¿Un nuevo tutorial? Bueno, eh, cheque, el tutorial ya lo hice como 20 veces, no sé por qué me sigue apareciendo esto, lo de los tutoriales, que ya lo hice, ahora, a ver, eh, la misión, ¿dónde está la misión? La misión está acá arriba del todo, hmm, necesito cerdo, para las bolsas, pero no se, estos son jabalís, no son cerdos, ¿o no? No se se escucha bien, listo, 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 se escucha bien mejor, ¿estas son jabalís, no? Bueno, vamos a ir para la misión principal, y de paso vamos matando por el camino, veo si encuentro algún auto por acá o algo, ¿qué es esto? Encima yo Esto antes lo había jugado Pero lo jugué una hora nomás Así que Esto es nuevo Yo creo que lo jugué Hasta la primera misión O la segunda Ah, que vamos con el arco Y con un par de granadas Bien Para el arco Tenés que crear el carcaj Para llevar más flechas Eh, sí, sí Pero yo lo tengo hecho, creo Me parece Bueno Justo lo que necesito A ver Vamos a dejar que vengan Que paren Gracias por el auto Creo que este es solo Me llevo Once y Lo que sí que Si no mejorás las cosas Al final no podés llevar nada Como me dijeron ayer Si no mejorás las cosas Se te va a complicar llevar todo Vámonos 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 Encima la conducción No sé La siento media rara Espérate Lo que siento medio raro También es La sensibilidad Voy a ver si se lo puedo cambiar un poco Me voy a reventar, ¿no? Sí Lo sabía Bueno, pero por lo menos Podía avanzar un poco Sabía que me iba a reventar ahí Mejor voy por el puente A ver ¿Esta qué zona es? Mirá Ah, la zona del Ah, ya, 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 ya ¿Dónde estoy? La zona del cañón este Me llevo esto Y me llevo esto Depende Intenta ver los accesorios En la tienda de la viejita Sí Ahora cuando vaya Voy a Mirá, ya se me llenó La mochila Que no hice ni dos pasos Que ya se me llenó La verdad Al final Nada A ver ¿Dónde estoy? Estoy medio lejos Mejor me voy Me agarro un auto de estos, ¿no? Si sigo avanzando Hay un par de vehículos ¿Viste qué? Menos mal que tardan un poco En llegar Va No, en bajarse Mejor dicho No se bajan tan rápido Tengo que seguir para allá, ¿no? Bueno, vamos a seguir El camino este Es que la conducción Me va re mal Bueno, es que yo tampoco hice Yo me creí en la misión Que tienes ahora La del medusa Porque andaba Haciendo los crafteos Si no Es que los crafteos También te llevan Bastante tiempo Si no Esta es la misión Del medusa Del barco, creo Exactamente El juego en sí Está bueno Lástima que Con el tema De los crafteos Se te hace muy largo A lo mejor Tiene como Para unas 20 horas De juego Esto estará lleno De piratas Buscaré desde donde Echar un vistazo Es que me van a ver Es que me van a ver Bueno, ahí Tengo uno Marcado No sé si tengo más Están todos muertos A ver Lo puedo llegar a matar A ese si quiero Vale, Jason Hora de acabar Con esos piratas A ver Vamos para allá A ver si va Si va ¿Quiero que sí? Quiero que sí Quiero que sí Intentaré hacer Lo más cerca que pueda Estar en sigilo ¿Qué ha sido eso? A ver Para que no me vea Mientras vamos recargando El laca es buena arma Lo dejé después de una hora y pico Al 4 también lo dejé Y no me acuerdo Con más Y al 5 no lo jugué Porque salía caro Y a este como lo regalaron Hace unos días Aproveché Espera No me puedo hacer unos botiquines A ver Creación Botiquín ¿Puedo? Sí Si me puedo hacer 4 No, pero Ay, pero Craftealos No los hagas Digo No te los tomes Craftealos Que te crean ahí Crear Crear Ya está De combate Puedo hacer un par también Crear Y listo Y las de caza Acá ¿O no? Ah, no Esto es referente De animales Sí, pero no tengo más espacio ¿No? Para crear Para la pistolera Que necesito Dos de ciervo Bueno, después Iré a cazar un poco de ciervo Ahí por donde dan estos Tienen que estar allá arriba Todos, ¿no? Dice Aprovechar que está gratis Bueno Ahora yo no Pero estaba Si no Hace como dos días Creo que estaba Para descargar ¿Estás solo? ¿En serio? Ah, no Allá tengo más Los amarillos Son los de misión ¿O no? Los principales A ver Vamos a hacer Que vaya por allá Intentar en no Alertar a todos Toma Listo Aunque me gustaría Que se saquiera Automáticamente Que alguien te ponga Un tiro bueno Si vos querés No hay problema Yo te ayudo con eso Yo creo que no me ve Porque estoy trabajando A ver Ahora ¿Listo? Hay más, no Voy con la bolsa llena Eso sí A ver Tiene que estar De este lado No había una Habilidad para saquear Automáticamente O me equivoco No tengo ni idea La verdad Es que Como recién voy empezando Todavía No la tengo aprendida Creo Pero ojalá haya alguna Porque Dejó de andar Agarrando todo Un poquito por acá Antes de que me vean Tengo que mejorar Mochila también Y yo pensé Que necesitaba La de jabalí Para mejorar Pero necesito La de cerdo Y no sé Dónde está La de cerdo A ver Vamos a mandarlo Para allá Ahí está No Los dos No Se me han volteado Los dos A ver Ese que haya Para allá Creía que había Oído algo Creía que Se me ha pasado Ahí está Ahora 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 Aunque también Los puedo matar Si quiero A los dos No hay problema Con eso Espero que no se me De vuelta el otro Ahí está Muerto ese Listo Los dos muertos Ojeto de misión Bien Creo que Ya no queda más O no Al menos que tengo que subir Ahora el barco Los guardias Están en alerta Y han destruido No Misión fallida ¿En serio? Tiene que haber Con el arco ¿No? Dejo estará lleno de piratas Buscaré desde donde Echar un vistazo A ver Misión fallida Dice Hola A ver ¿Dónde están los demás? ¿Dónde estoy? Ah Que me han colocado Del otro lado ¿O no? O va No sé ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno Ah Yo había venido Por allá ¿No? Creo que son estos Me dio el último Mala suerte ¿No? Ahí tengo otro Espero que no me vea A ver Vamos a Vamos a Acérquenla para acá Así no me ve ese Creo que Está viniendo creo A ver Muerto ese Y el otro Ahí viene Espera Hay que matar Antes de que nos vea No nos ve Ahí está Muerto ahora sí Tengo que sacarle Las llaves A los Operarios Que son Espera Viene de acá ¿No? Sí este Tengo que saquearlo Listo Ah bueno Por lo menos Me lo ha dejado acá ¿Por dónde subo? Por allá ¿no? No sé si habrá Más gente Por acá Lo que sé Que hay Muchos cofres Para poder saquear Pero no Tengo Espacio En las mochilas Así que Es de gusto Que lo haga Sí A mí me costó Un día entero Encontrar Ocho dingos Para lo crafteo Amigo Eso sí cuento Que también andaba Haciendo otro Crafteo Oh me va a costar Montar entonces Es que no solamente Eso sino porque Se te escapan Los animales Se te van A mí la cantidad Que se me han escapado Yo cuando fui a A buscar las cabras Más que nada ¿Cómo me costaron Las cabras esas? Las cabras Si que fueron Un dolor de cabeza Ahora ¿Cómo vamos a proceder ahí? Bien Acá Y acá tengo que saltar ¿No? Ahí está No pero En si acá Cada vez que Encontrar una cabra O O se me escapaban O me llevaban esto Y me mataban ¿Ahora qué? El chileco antibalas Erruda el daño Sufrido Fíjate en la barra azul Que está junto al minimapa Compran más en la tienda Listo Ya tengo un chileco antibalas ¿Ahora qué? Acá Vas grabavídeos Para pedir el rescate En la CP ¿Vas a pedir el rescate? Me dijeron Que buscase Compranores Hablo Cuando llegue El dinero de los padres Los venderemos En el mercado negro Y se los llevaremos A quien los compre Cobrar dos meses Yo digo que sí ¿Eh? ¿De dónde dejarlas? ¿Alguien ha activado Una alarma en el Medusa? ¿Idiotas? Pues estamos cerca De hecho se ve desde aquí Mierda tiene ¿Y ahora qué? ¿A aguantar? Llega hasta la sala De control de Medusa Hecho Y la siguiente es Libérate de los refuerzos De la playa O sea que me tengo que Agarrar a disparos Y así A ver ¿Dónde están los demás? Nivel de dificultad No, tira Cambio de dificultad En cualquier momento Bueno Actualmente la tengo en normal Porque Si ya me está costando Ahora en normal A ver si le puedo pegar acá No le pegué ni una Esperá No le pegué ni una Vamos para abajo Vamos bajando Y que vayan viniendo ellos Que sí Que de salud Muy bien Regenación de salud Que también muy bien Mochila llena Ya sé que tengo la mochila llena A ver ¿Dónde es que andan? Están viniendo para acá Ahí lo vi Muerto uno A ver ¿Y los demás? Ahí está Ahí está Ahí está Toma Muerto otro Menos mal que se mueren fácil Bueno Fácil Entre comillas Ese también muerto Y queda este Y ahora los del fondo ¿No? Tengo que limpiar todo A ver si le quedé quieto A quedar quieto Listo Ah Que me viene por la parte de atrás Menos mal que habló Porque casi me lo Dennis He atacado el medusa Bien he sido así A ver que dice No hay tiempo para hablar Ven a la aldea de Amanaki Necesitamos tu ayuda ¿Qué dice? No me acuerdo bien si había una jeringuilla Para que no se escapen los animales tímidos Esa la había usado para cazar unos ciervos Pero no me acuerdo Hasta el momento tengo La La de La del cazador Y la otra jeringuilla es de ¿Cómo que se llama esto? Para Para alejarlos O algo así No sé A ver Es que quiero ver si puedo hacer más crafteos Creación a ver De jeringuilla De casa tengo La de repelente Y la de Instinto cazador Esas dos no más tengo Y ahí He creado otra de estas Otra más De cazador Y listo Esta todavía no tengo De combate ¿Puede ser alguna? Sí pero no Bueno sé Se ve que no tengo más espacio En la mochila Y ahora para dónde voy ¿Y ahora? Tengo algo para acá cerca Algo para activar ¿Dónde estoy? Ah que vuelva para acá Ese Hay algo Hay tiburones Templos Ciervos Bueno vamos a Volver para acá Para la aldea Y vamos a vender Así Aligeramos un poco La mochila ¿Dónde? Acá puedo Puedo vender o no Vamos a Recargar munición Y voy a vender rápido Todo Aunque No me queda Tanto espacio Tengo varias plantas Y varias pieles Pero no tantas Vámonos En latina me dijimos Que hay mejoras O no A ver Y de paso Gastamos algo A ver Munición Lanzadero Mapas Objetos consumibles Medicina Y chaleco Antibalas ¿Esto se acumula? Ah no Medicina 100 Una jeringuilla Un solo uso Que contiene Todo lo necesario Para guardarte heridas Y volver a la lucha No me interesa ¿Qué más? Armas especiales Mapas Armas exclusivas A ver Mapas Creo que me había comprado Un mapa de estos ¿No? Objetos Amanaki Porque la visitera Se me llena A cada rato Y tengo Una habilidad ¿No? También A ver Puedo aprender Esta del costado Tirador de far west Mejora puntería Al disparar Pulsa espacio Para saltar Sobre un enemigo Que está debajo Y matarlo Pulsa Para establecer La mira Tiempo dos veces Los efectos De la genericia Creada Duran 25% más Esta me puede ser Interesada ¿Y los demás? ¿Qué? Gana Una unidad más de salud También puede ser esta Arenalina Más deprisa Pil de hierro Las arañas A ver Para el arrastre Esconde los cuerpos Rápidamente Obtiene el doble De objetos De las plantas Gana un 25% Más rápido Creo que me voy a mejorar El de la vida Y después El de las plantas Es que no me queda mucho Para pasar Tampoco Gana Una más de salud Y la que sigue Primero es auxilio mejorados Ah no Tengo varios No Espera Tengo varios puntos ¿O no? Puntos disponibles Tres Bueno Vamos a hacer El de las plantas Me quedan dos ¿Qué más me queda? A ver Ese es cierto La dentita de cazador No se le escapan Los tímidos Según la descripción Además podéis verlo Sí Así fue como cacé A los tapir Muerte de arriba Me sirve el de coso A ver El de que dura Un 25% más Ah pero tengo que aprender Esta ¿No? El de la jeringuilla Pensé que yo la tenía Aprendida esta Bueno Hemos aprendido Varias habilidades Seguramente Y no nos falta mucho Para pasar de nivel Tampoco Mira Ahí están los A ver ¿Qué nos hiciste? ¿Qué ha pasado? Buzz se prepara Para atacar nuestra aldea Ahora mismo Está reuniendo armas Mis amigos Están en apuros ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado A un sitio llamado CP Buzz pedirá rescate Por ellos Pero los venderá De todas formas Eso es bueno Queda tiempo Jason Por favor Lucha por nosotros Matarán a los Rakiat Si logras sabotear Las armas de Buzz Lo debilitarás Y será más fácil Matarlo Lo haré Sabía que podíamos Contar contigo Los piratas Almacenan armas En el aserradero De la jungla Apaga la alarma Primero ¿Vale? Si salta Reforzarán La protección De su arsenal Roba los explosivos Y luego destruye Las armas ¿Entendido? Vale Suerte Bien Aguando a la fiesta ¿Qué necesito para otra pistolera? Si puedo llevar un arco A ver Mochila No Creación Creación ¿Cuál era? Pistolera ¿No? Necesito Chil de cero Vamos a cazar Dos cero Gente Espérate Creo que me voy a cambiar Por el arco Me los cambio Acá ¿No? No O donde A ver Mochila No Si o si Me lo tengo Que cambiar Acá Ah mira Mira de punto rojo Ah no me alcanza Mira de punto rojo Ahí está ¿Cómo voy por acá Para equiparme Las armas? ¿En la mochila O algo? No ¿Qué? Era una tecla No me acuerdo ¿Qué tecla era? Ahora mismo A ver A ver si recuerdo Era una tecla Pero no me acuerdo cuál Ah Ahora Ah Listo 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 Ya está Ya está Equipan de las tiendas Ya me acuerdo A ver Cierro por acá cerca ¿Dónde sí Cierro acá cerca? Acá arriba ¿no? O sea que voy Acá por el caminito este Chiquete por acá Espero que Tengo que encontrar Dos Dos ciervos Tengo flechas Sí Tengo bastantes Con el uno era Y con el uno Ah no Mira que ya tengo Para dos armas Ah bueno Me viene de diez Entonces Dos Y uno Listo Ya está Aunque tengo solamente Cinco flechas No creo que pueda ser mucho Tengo que matarlos De un disparo Necesito también Piel de jack Piel de cerdo Las pieles de cerdo No sé dónde conseguirla La verdad En alguna de las aldeas Estas puede ser Creo que es por acá A ver Sí Acá arriba Ah no Que estas son cabras Estas son cabras ¿Dónde están los ciervos? A ver Más arriba Uy Están re lejos Es cierto que estas eran cabras A ver Y la misión principal Está abajo Bueno Vamos para abajo Vamos para abajo Y de paso Vamos cazando ¿No? Podemos hacer La ¿Cómo se llama esta? Podemos hacer Esa Torrecita Y si Nos llevamos a encontrar A alguien Le damos Y de paso Le robamos el auto Vean el cerradero Que sí Que estoy yendo De paso Vamos cazando Ayer pude matar Un par de ciervos No muchos Pero un par maté Lo que sí Que tengo que seguir Juntando más plantas Azules no tengo Azules no hay Va Porque las azules Creo que están En el agua Y no sacó Ni una casi Bueno Esa sacó un par Pero no muchas A ver Por acá Tigre 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 Morite No se muere No No En serio ¿Y ese qué? Morite Murió Espera 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 En serio En serio Bueno Pero por lo menos Ya tengo Al cocodrilo Y al tigre Ahí ¿Dónde está El otro? Creo que era ese Espera Que me queda uno Me queda uno Que justo Me van a salir Todos Y el otro No sé ¿Dónde está? No lo veo Espera ¿Dónde está? Desgraciado Ahí está Mirá Lo he matado No Muerto ¿Hay más? O no sé si hay más Pero yo me voy a Llegar con las pilas De ahí ¿Quién es? Este Muerto ¿Cuántos son? ¿Hay un campamento O algo acá? Para que me vengan Todos juntos Pero vamos a A despellejar Al tigre Y al cocodrilo ¿Dónde era? Que fue Por acá ¿No? No me jodas Que los he perdido No, era por acá Era por acá ¿Dónde está el tigre? Está el cocodrilo también ¿Dónde está? No me jodas Que los he perdido Pero allá Mateo uno Bien ¿Pero ahí El tigre? Espérate 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 ¿Dónde está el tigre? Se me ha perdido ¿En serio? No me jodas Que se me perdió Bueno, sí Es un jabalí Ah no Que son Tapir y cabras Bueno Lo que yo quiero Es el tigre ¿Dónde quedó el tigre? Quizás yo ya me tengo Quiero amigo Que vaya bien Bueno Nos vemos Incy Muchas gracias Por verte pasado Entonces yo digo Nomás que desbloquee Los puestos Y también active Las terras de radio Sí, no, sí Es lo que quiero hacer Pero ahora mismo Estoy buscando el tigre Que se me perdió Se me ha perdido El tigre ¿Y el tigre? ¿Y el cocodrilo? Más Un poco más adelante Capaz, ¿no? No creo que haya Desaparecido ¿No? ¿Pil de tapir? ¿Por acá adelante Puede ser? No, en serio ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está? ¿Estaba acá o no? ¿El tigre? Pero qué desgraciado Que son estos Se me 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 vieron A montones Y encima Perdí mi captura A ver Me jodieron el tigre Qué desgraciado Era acá, ¿no? Que estaba muerto Ese de tigre ¿Este es compañero o no? ¡Ah, mira! ¡Ya comió! Toma Mirá cómo está El hijo de mil Murió Bueno, por lo menos Me llevo el de El de cocodrilo Se lo Se lo Se lo Se lo ha tragado Cuero Ah, esto es cuero Madre cocodrilo Es cuero Bueno, mejor me voy Para allá Si me encuentro Otro tigre Ya sé Pero igual Me da bronca ¿Por qué Les apareció tan rápido? Si no me fui tan lejos ¿O no? Me voy a llevar un Listo En el medio del culo Qué ojete Qué asco Qué asco Pier de tapir Me llevo esto Por acá Me llevo esto Por allá Acá, mira Me voy a llevar esto Que es verde Para hacer más botiquines ¿Qué es esto? Dinero Bueno, para las miras Y eso ¿Cuál es el otro? Este, no Acá Hoja verde Pero qué mala suerte Pero por qué Desaparece tan rápido Mira Otra cabra más Tapir Toma Se me Tigre 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 Ahora vamos a dejar Que venga ese tigre Por acá Lo voy a reventar Que no sé Qué tan fácil Serán de encontrar Los tigres Pero lo voy a reventar ¿Dónde está? Ahí va Murió Porque le hito En la cabeza Ahora sí, bueno Aunque he perdido Uno, pero bueno Ya está Pile de tigre Y de tapir Ah, tengo una mochila llena ¿Qué hago? Voy para allá, ¿no? Ahora puedo hacer algo Con todo lo que tengo Creación Botiquines, ¿no? No puedo hacer ni carteras Ni nada Pile de cerro Necesito Pile de ciervo Pile de bingo Pile de lopardo Pile de búfalo De ciervo De lopardo De dragón de comodo Y de bingo Y carcaj Pile de cabra Ah, necesito una piel de cabra Y por acá hay cabras Hay una cabra justamente ahí Lamentablemente Tengo la mochila llena Pero No me importa ¿Saben por qué? Porque ya podía poder subir Lo que sé es que voy a tener que Eliminar algo de mi mochila Ya, dos cabras Muerto Listo Lo que vamos a hacer, gente Si tengo la mochila llena Vamos a eliminar algo ¿Se puede eliminar algo? Por ejemplo Muchas plantas tengo Quiero eliminar, no sé Una blanca Tirar Si, la quiero tirar Porque La verdad necesito Esto para hacer Un carcaj Más grande Porque si no Vamos ahí con 10 flechas Siempre Vamos a hacer El carcaj Creción Carcaj ¿Y qué más necesito? Pile de tapir Justo lo que Justo tengo Pile de gozo Bueno Hemos vaciado un poquito La verdad Ahora la mochila Ahora tengo Un poco más de espacio Cuidado con los Cocobreros Que se colocan No sé en esta hora Que se colocan por acá Y ni los ves Vamos para esta zona Necesito ciervo Bastante ciervo Vamos a ver si podemos Conseguir Tanto para munición Y para cosas Así que ahora puedo Llegar más flechas Así que eso me viene de 10 Mira Esta ya es zona Sin explorar creo Cuidado Vamos a parar la antena Primero Ojo, ojo, ojo Esperá No ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cuérate, cuérate, cuérate ¿Quién me mató? No sé Espero que se haya guardado Por favor Que se haya guardado Eso creo que era un jack Aguantar fiestas No me joda Que Que lo que hice No me contó A ver No No se me guardó ¿Por qué no se guardó? O si se guardó A ver Creo que no, ¿no? Creo que no se guardó Quizás fue un oso Puede ser que haya sido un oso Pero no se guardó Bueno, vamos rápido Vamos por el mismo camino No se ha guardado Qué mala suerte Qué mala suerte Ay, a ver, a ver, a ver Bueno, por suerte Era acá nomás No estaba muy lejos Cuédo con los cocodrilos Eso sí Ahí hay mucho cuidado Necesito tapir y cabra O a lo mejor Si se guardó Y no se guardó Lo de la cabra Cuidado, a ver Me voy a tomar una De casa Miralo ahí Miralo, miralo, miralo Miralo ahí Creo que los voy a matar A estos No, sí Creo que los voy a matar Ya Ahí tengo tapir Ahí tengo Cositas Prefiero matarlos Ya a todos Y así me ahorro La malesta Bueno, este Se va libre Tengo que hablar Ah, que era para liberarlo Anda nomás por acá Cuidado Si puedo Obviamente que puedo Detenerte Puede que haya sido Un oso Puede ser Puede que sí Vamos a matar Al cocodrilo Que ya quedó por ahí Vamos a saquear Gafas de sol Y vamos a matar Una cabra Y necesito La vamos a matar Al cocodrilo este ¿Dónde era que estaba? Por acá, ¿no? El coco Es que ni se ve Ah, no Era por acá Era por acá, ¿no? Que estaba Cabra, 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 cabra Cabra Tengo que matarte Perdón, pero te tengo que matar Muerta Ahí está Vamos a hacer Otro carcaj Y voy a ver Si me controlo Creo que anda un tigre Por acá Me parece que anda un tigre A ver Vamos a matar a ese tapir No se murió No se murió En serio O no pasa nada Creación 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 Carcaj Sencillo Crear Reforzado Tapir Creado Carcaj del Kill de gozan Necesito Bueno, ya me puedo ir ¿No? Vámonos Toma Muerto Ojalá pudiese recuperar las flechas Ah, sí Las recupero, creo Pero si no fallo Bueno, esto ya está Ahora se me ha hecho más fácil Aunque he perdido Las pieles de tigre Lamentablemente Eso es lo que más me duele Porque seguramente voy a ir a buscar un tigre Y no voy a encontrar Los tapires ahora no me interesan Los que me interesan son los búfalos estos O los jack No sé qué son, la verdad Que andan acá Que los he visto Encima no sé qué animales hay por esta zona ¿Saben por qué? Porque No me figuran Vamos por acá Lo que sí me voy a alargar esto Así puedo ver Creo que fue acá Donde me habían matado recién No están Creo que no están Justamente ahora Si bien necesito una Allá está Necesito una piel de estos Sí o sí Son agresivos encima A él lo voy a A perseguir Fueron estos creo Los que me mataron recién A ver Los voy a matar así Toma Morite No, no, no No me mates No me mates No me mates Me viene persiguiendo Sí Ya fue Le doy a balazo Y listo ¿No? Le voy a dar a balazos Morite Murió Creo que no me vieron Ahora Creo que no me han visto Necesito una piel de estos Piel de búfalo Bien Puedo hacer Una bolsa Pero no Una bolsa de munición Ahí están Necesito piel de tigre Justamente tengo dos Cuero de tigre dorado Este debe ser uno especial No Miralo De a poco De a poco De a poco vamos Y para el geniguillo Hicido piel de lopardo Y de ciervo Que si me ha visto Que si me ha visto Que si me ha visto Espérate Me voy 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 Creo que era un campamento Eso Estos son agresivos Uno de estos Creo que me mató Creo que no me han visto A ver Un contenedor acá A ver O si vienen En un auto Mejor Porque hasta que se bajen Y todo Van a tardar un poco Vamos para La cosa de radio Bueno Por lo menos Pude mejorar La de munición Bastante O sea Camino de 10 Me llevo esa amarilla O handbar Estas son para Las de casa Representa de animales Anda algo acá Que Anda un animal Pero no sé qué animal Vamos a Esta torre Primero Después vamos Cazando No me veo No me ves No me ves No me ves No me ves Me quedo sin flechas Creo Me queda una Que la tengo que usar Sabiamente Por acá Anda alguien No Mirá Ahí hay varios De los Jack Estos Aunque no Aunque no necesito Igual Fetiche de tiburón No sé si fetiche O fetiche De tiburón No sé cómo se pronuncia Necesito leopardos ¿Cómo voy de munición? Bueno no sé A ver Ahí tengo la torre Piel de leopardo Piel de cerdo Una Piel de ciervo Y piel de no sé qué más Después vamos a ir a cazar ciervos Gente Ya que puedo llevar varias flechas Va a ser mejor ahora Ir a cazar o no Hemos mejorado el carcaj Pero no se guarda la partida Muy bien No sé por qué A lo mejor ahora cuando seamos acá Ya veo que me caigo Y tengo que empezar todo desde cero Más mala suerte sería eso o no Aunque lo dudo Cadena de oro Tengo que subir ahí arriba Vamos Mochila llena Ah tengo una mochila llena ¿En serio? Bueno no pasa nada Vamos subiendo Voy a ver si hay ciervos por acá cerca Espero que sí Y vamos directo Ok por acá Uy 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 uyuy Cuidado 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 no me caí no sé cómo puedo saltar sí no sé cómo no me caí ahí cuidado 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 que si nos vamos a caer la sonamos y tengo que volver a juntar todo de nuevo donde más ahora esta va a ser no sé si la tercera o la cuarta antena que vamos a hacer creo que no me acuerdo ahí está y ahora creo que se va a guardar partida me parece no sé pero que hemos desbloqueado una hemos desbloqueado yo creo que las flechas son solamente para los animales pequeños para los animales grandes o con un arma o con el acá viene bien porque son durísimos los animales grandes completa esta torre de radio activado a ver qué hay por acá cerca con esto mira estos son no sé si son tigres o leopardos tengo que ir para allá para los que están para allá no hay alguna teoría que vaya pasando o sea que solamente me quedan por acá hemos ganado un punto de habilidad 4 de 18 vamos y ahora gratis una pkm y una escopeta 1887 y un nuevo encargo bueno mejor vamos acá para la principal y después nos encargamos de esos ah no me quedan más botiquines en serio sí pero la curación también está bueno aunque yo creo que los botiquines son más que nada para cuando ingresas a batalla cuando estás muy apurado para que te cure completo bueno se nos va a guardar la partida por lo menos el problema es que vamos a volver caminando pero por qué si no caí desde muy lejos a no que me dejaba acá bien 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 perfecto me dejaba acá con esta cosa ya de aquel lado pero mal que me dejó acá puedo hacer más creaciones o no voy a ser más botiquines si me la puedo hacer cáncer cáncer o ser varios cuatro puedo hacer tengo varios botiquines que es lo bueno vamos a ir cayendo despacio pero de acá apenas te caes ya te reventas y eso que nos caí desde muy lejos además de que me ibas arrastrando ahí bueno deslizando eso que me ibas deslizando pero bueno no sé vamos espacio para no tener que andar muriendo cada 20 mira ven me caí desde ahí y ya me saqué una barra de vida por qué bueno por eso me voy curando pero que me caí de cuánto de menos de un metro y ya me quité una barra de vida qué es esto ciervo qué es o venado y el de ciervo bien justamente lo que necesita no me juro que por acá hay ciervos pero vamos a ver vamos a revisar a ver decime que si que hay ciervos por acá o encontré un maestro de casualidad bueno mira acá tenemos un cocodrilo muerto no sé si hay más pero estaba recamuflado pero ahora lo perdió acá está a ver si lo puedo despechejar ahí está despechejamos el cocodrilo necesitaba uno de pie de ciervo no sé para qué a ver qué puedo crear me hace falta solamente uno de pie de ciervo para hacer no sé si la pistolera no necesito dos para la pistolera carteras de cerdo mochilas de dingo y de jeringuillas de leopardo munición tigre dorado dos de ciervo leopardo de comodo y de dingo no las de comodo son fáciles de encontrar no son complicadas lo que sí que pegan que son duros los de comodo eso sí son medios duros igual no creo que sean hay una zona que sé más o menos dónde que está llena atención saliendo a la zona de misión vuelve o fracasará tengo una flecha a ver qué crea este es el campamento ahora la alarma y esto a ver decime que hay flechas o munición o algo por acá carne de perro para qué hay carne de perro munición de pistola a ver hay alguna zona alta donde pueda registrar todo es un tigre ah ese casi me ve tengo que desactivar la alarma esa del medio mierda he fallado he fallado en serio a ver si viene por acá se te hará la vuelta no creo en serio falló eso no era nada no era muy complicado la verdad fallarlo creía que había oído algo que sí que a ver si escuchaba esto mira no sé quién eres espero que un stripper un stripper bueno si si él quiere me empezaba a buscar no me no me no me no me vio bien no me ha visto a ver a ver yo creo que se va a hacer carga si se acerca no puedo hacer en sigilo intentaré hacer en sigilo porque si no me van a matar eso es un cuerpo que no que no es un cuerpo no es un cuerpo son dos cuerpos no los voy a saquear porque tengo el inventario lleno aunque podría igual bueno por el dinero más que nada aunque es poquito necesito una habilidad de coso no sé no sé si hay más lástima que no así me queda una flecha no más a ver ¿puedo matar a ese? muerto a ver ¿quién más queda? ¿le va a aparecer al fondo? no me ha visto todavía que vaya por ahí están alertas creo pero no me no me han visto tengo ganas de joder a alguien por haberlo matado voy a encontrarte que son dos vamos a matar a este sin que nos vea y vamos a por el otro antes de que se dé vuelta se ha dado vuelta pero no me ha visto no me vio no me vio muerto bien 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 no sé si habrá más seguramente si habrá pero no tengo idea creo que lo voy a matar por la duda no uy menos mal menos mal pensé que lo podía agarrar por la parte de atrás listo alarma desactivalo desactivalo alarma desactivada ahora qué inutiliza no sé qué interactuamos había uno ahí no me voy me voy voy escapa 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 3 2 1 creo que han muerto estoy en un lugar seguro aunque me han visto ahí el final escapo me voy yo creo que me voy es que no tengo nada uy casi me tiro casi me tiro casi me tiro casi me tiro con este a ver aunque los puedo matar igual creo que los voy a matar a todos si puedo investigar ahí no es muy complicado matarlos la verdad bueno el de fondo ya está muerto y tampoco es que me saquen tanta vida ahí está el otro o se me ha ido pero lo tengo acá creo que me queda uno ahí está me queda el del fondo ahí completar Jason un trabajo excelente ahora cuéntame de tus amigos la radio decía que vas graba vídeos de rescate en la CP ¿CP? CP cala pirata la llamamos cala del atardecer es una de sus prisiones vale recuerda Jason la fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer bien entrando en prisión el siguiente a ver hay algo más por acá ese animal salvaje no sé cuál es ¿qué es? a ver creo que un tigre murió bien perfecto me llevo otra piel de tigre ah tengo mochila sí no prefiero tirar algo la verdad que algo para creación tengo ah mira puedo hacer concentra la fuerza para luchar a hacer más daño a los animales cáncer creo que ya tengo ¿no? para o si con la mochila llena ahora sí mochila llena mierda a ver otra vez en serio mochila a ver tiramos esto tiramos vamos a buscar para hacer más grande en la mochila creo creo que va a ser lo primero que voy a hacer es que me jode dice y las granadas que asco tengo granadas ¿no? en el 4 aquí hay cuerpo y si hacen esto por acá ¿cómo dirá que se te dejan la granada? así no ah con el medio con el medio toma ah que solo por temporizador casi me me suicido casi me me suicidé bueno voy cazando vamos cazando mientras ahora me voy a teletransportar eso sí que no que no me vas a matar y más con un machete lo dudo la verdad que vayas a matar con machete ah lo lo ha matado ese pájaro y yo lo voy a matar lo va a matar el pájaro espera 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 muérate 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 curación ahí está ¿dónde está el graso? va va con la escopeta bueno yo me voy nos vemos estos son agresivos creo cuidado o no ah pues no si necesito de estos igual tengo un par de pieles si no ya sé dónde están han parado no es que me lo han dejado ahí para que los mate directamente encima les quito la munición ¿cuántos son? en serio muerto ¿me puedo ir? o en combate no me 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 quiero ir quiero ir para acá para la aldea de los amanaques aceptar ¿qué dice? hola alex bienvenido ¿qué dice? ¿tienes el 4? no va si lo tengo pero no sé si lo puedo descargar lo tengo comprado por microsoft pero no sé si se puede descargar de ahí tengo va comprado tengo este el 4 el primal y el blood no sé cuánto que es el otro farga de 3 y el 2 recarga inventario perfecto recarga inventario ¿qué me falta? flechas cohetes rpg o me faltan varias cosas reparlas de rifle de asalto más 30 ahí está ahora vendemos venda rápida y vamos a buscar para hacer las cosas estas porque si no te vas a comprar el 6 a lo mejor cuando baje de precio porque ahora seguramente va a estar muy caro cuando baje un poco de precio seguramente sé que está por salir no sé si el mes que viene o ahora dentro de poco seguramente lo voy a jugar pero cuando baje un poquito de precio porque vos viste que después de un mes ya ha bajado ¿qué es eso de correo? carta de los perdidos a ver necesito ciervo 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 ¿dónde hay ciervo? acá abajo tengo cabra ahí bueno vamos para la parte de abajo que justamente tengo ciervo ahí ¿tengo flechas ahora? mira ahora sí tengo 15 flechas ahora sí vamos a poder cazar bien hombre que estoy ahí trabado pero voy a salir por aquel lado dice ya y más en PC no y más en Argentina porque suponamente que el juego te sale no sé 20 dólares para ponerlo así en dólares bueno y con los impuestos terminás pagando mira si sale 20 terminás pagando 35 con los impuestos hoy sí podré estar más tiempo bien no hay problema vos Alex igual todo esto se va a resubir a YouTube va por lo menos las campañas es lo es lo que estoy haciendo desde el desde hace unos días estoy resuelto más o menos las campañas para que la gente que no lo pueda ver lo pueda ver ahí porque acá en Twitch directamente no a ver cómo puedo hacer directamente no hay veces que las campañas se borran por eso muchas gracias por el host Alex acá después de 10 o de 15 días los los directos como que se borran así que por eso prefiero resubirlos ahí para que no se pierda más que nada no me bates no me bates no me bates no me bates bueno me he salvado morite uy que hijo de mil bravo vamos a curarnos mejor mejor me curo mejor me curo me curo me curo y se dime canal es darmus guión bajo vt es el mismo nombre que que tengo acá y si va para la parte de abajo están los links del coso del canal de youtube y de discord y de todo están ahí todos los canales más que nada para que las campañas no se pierdan para por si hay alguien que no ha visto los juegos y los quiere rejugar y por ejemplo ahora en youtube estoy subiendo beyond the souls estoy subiendo un video por día de 40 minutos más o menos 40 o 50 minutos y y como complementario las campañas que vamos jugando acá para que no se pierdan me juro a ver me voy a agarrar este y me voy a por un ciervo a ver ¿dónde tengo ciervo? acá tengo uno acá y acá tengo más mira estos son leopardos creo ¿y yo dónde estoy? acá o sea que mejor vengo para acá las banderas ¿qué son? las banderas son campamentos ¿no? no quería hacer esto pero bueno a ver si puedo disparar ¿vieron o no? bueno he podido matar a uno creo ¡moriste! no sabía que se podía hacer eso con los barcos pero está bueno creo que viene uno ¿no? y vamos a matar al otro más que nada para que no nos dispare un poquito más ¿listo? cambiamos de nuevo y nos vamos a llevar un poco de experiencia vámonos che pero te cuesta un montón y Tom Ryder nice si se ya me suscribió ah bien bien muchas muchas gracias Alex igual creo que mañana por ejemplo a Tom Ryder lo hemos finalizado ayer y mañana se está subiendo la última parte a YouTube porque voy subiendo más o menos los resubidos de una hora hora y media ahí está vámonos y una vez que termina acá a lo mejor jugamos o el Rise of Tom Ryder o el Shadow Bus of Tom Ryder una de las dos vamos a jugar creo que el primero que viene es el Shadow Bus o no que no recuerdo que es esto una reliquia 250 de experiencia por una reliquia 2 de 120 hoy recién reliquia de jabalí 2 de 120 me falta un montón pero por acá tengo ciervo cuidado voy a aprovechar ¿dónde están? a ver tiburón esperan no, esperan vamos a hacer así mejor no me voy a gastar las flechas prefiero ir a hacer en lugar de andar gastándome las flechas la verdad hay peces hay un cardumen de peces toma muerto ¿qué más queda? te voy a hacer eso ah, que era una base era una base esto bueno es nuestra ahora el Shadow Bus es el último y el rodeo el primero si, es que no recuerdo si el no, me me parece que al revés que el ah, pero que eran los compañeros esto pero por qué me empezaron a disparar era el compañero no me di cuenta perdón, perdón, perdón perdón pensé que eran los otros que venían a por venganza bueno tenemos una misión acá aceptar bueno, que me perdonen espero que reaparezcan y que no pase nada no sabía por qué ¿por qué se van para el costado? sí, pero acá me dicen que hay ciervos pero por qué no no los veo esto es el cazador a ver ¿ustedes los ven? yo no los veo a los ciervos ¿qué se van a hacer? RISE el corrector no, pero yo yo pensé que el que va, que iba el Tomb Raider normal después iba el Rise y después iba el Shadows no, no, digo que primero iba el normal después iba el Shadows y después el Rise es que no recuerdo bien no es que me parece que primero va el Shadows y después va el Rise porque el Shadows creo que es el de el de el de el de Baba Yaga y el Rise es el de México creo no recuerdo bien bueno, los ciervos no hay acá así que me voy cuando este dijo ¿por qué nos traiciona? yo digo pero 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 por qué si son los enemigos y cuando los vi bien eran los otros eran los compañeros bueno no pasa nada espero que reaparezcan ahí quiero que pizó un tiburón es la cantidad de ojos azules que hay por acá hay hay una torre ahí pero esta ya la he liberado ¿no? vámonos 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 menos mal que he mejorado el carcaj y no me vendrá mal hacer un par de botiquines ¿no? creación botiquines me he gastado bastante creamos no sé cuánto puedo hacer listo ya tengo suficientes vámonos tengo un poquito de dinero eso sí eso tenía más a ver ¿hay ciervos por acá? sí mira acá dice que hay ciervos pero yo no veo ni uno tengo para ah no tengo tengo que hacer más de más de cazador no sé si tengo de la amarilla casa ¿esto de cazador? ¿tengo? ah no tengo bueno por acá tiene que haber hojas amarillas a ver es un ciervo ¿no? voy a ver era un ciervo ¿no? creo que por acá estaba o era una roca no sé si era un ciervo o si era una roca necesito una piel nomás bueno en realidad necesito tres pero una para hacer no sé si era mochila o no me acuerdo para qué era hay uno muerto acá aprovecho y los saqué un poco cigarrillos medio más aplastados bien bueno mientras voy por la misión a lo mejor me encuentro con alguno mira, mira, mira no que se me dan que se me dan que se me dan buen espacio vamos espacio vamos espacio vamos sin que nos vean a ver está complicado matar a los ciervos che se ven lejísimos los desgraciados no, no le pegué ni en pedo ¿no? me voy acercando despacio a ver pero no te vayas no hay cebos ni habrá habrá cebos nada, ya fue después volveré sé que hay ciervos por acá así que ya me tranquilo mira, acá acá tengo amarillas para la de cazador se me hace más fácil mira dónde tenía uno justamente vamos a hacerla quiero hacerla cazador mortal no, este no este quiero este creo que no tengo espacio en el inventario ¿no? hay, mala suerte bueno nos vamos ¿y sé? shadows of the Tomb Raider 2018 Rise 2015 ah, bien me confundí yo entonces el carcaj el carcaj ya me lo hice lo tengo mejorado bastante pero lo que me tengo que mejorar son las otras cosas por eso quería ciervo necesito piel de ciervo una de cerdo y varias de las otras ¿a dónde estoy yendo? acá a ver ahí ahí creo que tengo un para un ala delta a ver ¿muerto? creo que no me ha visto lo tengo enfrente me han escuchado pero no pero no me han visto a ver vamos a dejar que venga ¿viene? no no va a salir de la casa ¿no? en el medio del pecho ah, tengo que usar un cuchillo no lo sabía tengo que usar un cuchillo pero ay, bueno bueno ahora ya lo sé por eso quería que se acercara por acá que no, que no que son dos cuerpos ya lo dije hoy son dos cuerpos me lanzo contra él me dio o se me dio toma listo ya está con el cuchillo muerto ahora ahora se puede ir con el coso dos cincuenta de experiencia ¿dónde están? a ver prefiero matarlos a todos y se agarran un poco de experiencia aunque sea poca igual con quince ya son ciento cincuenta de experiencia porque te da diez de experiencia cada uno después a por la munición le voy saqueando así yo recupero la fecha eso sí yo recupero mis flechitas a ver mira acá tengo una de casa a ver de ciervo ay me está llamando a ver ¿qué dice? hola soy Daisy le he cogido el teléfono al doctor ¿cómo va la búsqueda? me estoy acercando ¿cómo estás? ahí se ha parecido el doctor me ha movido a una cueva bajo su casa es más seguro los piratas vienen a comprarle drogas constantemente pero he encontrado algo aquí abajo tienes que verlo vale luego nos vemos por allí si hay suerte estaremos todos genial chao ¿ha desaparecido eso? o a lo mejor era parte de la misión bueno no sé dice que haya por allá creo que tengo ¿dónde estoy? ah no pensé que tenía ¿cómo es que se llama esto? que podía con el viaje rápido pero no no me deja me cierro me cierro en el campamento sí es lo que estoy haciendo pero con arco ¿no? tengo 10 flechas todavía uy 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 espera son demasiados son demasiados son muchos creo que esa me ha pegado algo hay más por acá tengo otro cuidado cuidado los cero es mejor más calos con franco puede ser creo que tengo ahí es que no sé está complicado tengo que liberar este campamento o algo ah me han visto bueno no pasa nada muerto ese ya no me vieron no me han activado la alarma bueno vengan nomás los refuerzos no pasa nada yo 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 me las aguanto yo me las aguanto así que no pasa nada no serpiente no serpiente no me agarró la serpiente justa que te muera serpiente muerta eh me mataron que sigo vivo 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 todavía esperate me agarró la serpiente la serpiente justa no está los demás ¿dónde están? ahí otro muerto eh a ver se quemó la mayoría del campamento eso es bueno no sé ni de dónde me están pegando la verdad por ahí no sé dónde hay una ¿en serio? ahí está no sabía que era de los campamentos para desactivar la alarma como no me lo marcaba ¿dónde están? ¡no! ¿a lo que me dejó? no me dejó nada de vida con que sí con que sí eh toma ahí creo que anda alguien pues sí había tres en realidad que ya me lo he sacado de encima los demás no sé dónde están no lo veo vamos a curarnos ¿dónde está el otro? el que me está disparando acá enfrente toma oh por lo menos recupero munición y de paso voy a ganar más experiencia como los voy matando y eso no 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 te tienes casi me mato anda uno con escopeta a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está que no lo veo? ¿estás por arriba? ¿o abajo? no lo veo creo que anda acá arriba ahí está muerto ¿queda alguno más por acá? creo que no espera ¿hay algo de interés? no, no bueno hay coca y eso pero a ver ¿se pueden enseñar? creo que ya están todos pienso yo por los días me voy a volver a curar ¿a quién tengo que saciar? a este ¿no? no lo tendría que haber matado ¿hice? casi F si no la verdad que sí pero pero no del todo ¿dónde grabarán estos malditos vídeos? acá ah por eso lo incendie todo esto no me agarró por el costado le tenía que agarrar una granada esto sí fue F pero yo creo que termino en donde he dejado la llave ahora ahora ya sé bueno por cierto me dejó acá el el bueno ahora que lo pienso ¿no? ya que tengo granadas aprovecho y he ganado otro punto de habilidad y ahora lo vamos a arreglar creo que tengo como una estrella quedan dos allá en el fondo por favor no los quiero saquear porque se me llena la mochila enseguida creo que ahí arriba anda más gente algo que me puede llevar mira más dinero tengo poquito dinero aunque tampoco he estado vendiendo las cosas y tampoco he estado saqueando mucho una granada más es que para ganar experiencia es mejor así creo ¿quién me disparó? allá en el fondo 25 por un tiro en la cabeza así que creo que le voy a empezar a darle en la cabeza a todos ¿qué es esto? un botiquín algo más que me pueda llevar de acá no, ¿no? ¿dónde está? 25 para explorar la presión anda otra por la parte de arriba cuidado uy 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 pensé que era por la parte de arriba y me vino de enfrente o acá tengo más cajas vende y consigue dinero y a la vez hace hueco en el inventario es que tengo es que tengo plantas y pieles en el inventario no es que tenga objetos cosas objetos mis mis leaños así como objetos basura sino que tengo todo de plantas y pieles por eso quiero siervo religia espera voy a ir con la monotov es un vídeo no está aquí que no estaba acá a ver a ver que hice hay un tigre ¿no? no con más emoción tú puedes bonita vamos no eh vas Brody se ha cepillado a la sala de radio de Medusa ven te estoy dirigiendo esta película ¿vale? tienes que irte de aquí esos tontos de culo de jervias por color ¿puedo abrir esto o no? ¿hablar mal? ¿estamos ante una actriz de categoría? no, no puedo ¿a la mierda? ¿a la mierda? ¿has visto lo que has hecho? has puesto a la actriz en mi contra ahora largo fuera desaparece tengo que ver el vídeo completo me parece que no vamos a ganar el Oscar por esto ¿dónde estás? ah que lo han grabado acá y ahí está a ver al tigre lo manate por las dudas de que lo liberaron de ahí ¿quién te ha tatuado? te he hecho una pregunta ¿quién ha sido? ¿ha sido Citra? ¿ha sido mi hermana? ¿ah? ¿así eres de los nuestros? ¿crees que así eres como yo? ¿eh? al nene de California se le pone dura con la jungla voy a volarle la cabeza a mi hermana como hice con tu hermano Grant ¿qué tejada? estás enfadado Jason estás enfadado ¿vale? lo pillo lo pillo sin familia ¿quién coño somos? antes antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana la primera vez que maté fue por mi hermana pero eso no le bastaba no, 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 no por favor ¿ves lo que pasa con los seres queridos? ¿no? nuestros putos seres queridos luego van y te la juegan siempre joder así que dicen dicen vas vas ¿a quién coño vas a elegir? a ellos o a mí a mí o a ellos es como ¿sabes? como como si tuviese que tomar una puta decisión por cierto este mechero es una miada ¿sabes? a tomar por culo la poesía es una lástima que Citra te haya tatuado ahora solo puedo matarte borrándote por completo está bien no llores no pasa nada Jason te lo juro por Dios Dio es tan hermoso que quieras morir por la persona que quieres ¡no! 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 pero que se derrumba todo ya me puedo mover o no ahora ¡lista! ¡ahora voy! o se han llevado O sea, ¿al que se llevaron es amigo o es el otro hermano? Porque somos el del medio de nosotros, creo ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Cómo hago para pasar ahora? No sé si por acá, la verdad ¿Cómo para parar el fuego? No sé si estoy yendo bien, la verdad Creo que me van a matar Me maté Me maté Ah, es el amigo Bien Es que no sabía si era, porque aparentemente Eran tres hermanos Un amigo y las dos novia, ¿no? Va, según tengo entendido ¡Voy para allá! ¡Polo, este sitio se viene abajo! ¡Eh, para allá! Tengo que disparar a las tuberías A las tuberías No sé dónde están las tuberías ¡Es que no se ve nada! No se ve un carajo Menos mal que me da tiempo Bueno, acá ya se hace un poquito más Es que no se veía nada ahí Ahora voy ¡Ah, que tengo que ir bien, bien, bien! Ahí está Eh, ¿para dónde ahora? Para acá Pero que destruyeron todos en unos segundos Por ahí no Por ahí segurísimo que no ¡Apúrate! Eh, la tubería de ahí arriba Paso Ahora, ¿para dónde? Para acá Yo no soporto más de este calor A ver, a ver, a ver Vamos bien, por un momento vamos bien Cuidado, cuidado, cuidado Eh, ¿verdad? Ahí está Bueno, y para YouTube, no sé Una vez que trené Billion2Soul Estaba pensando si... ¿Está listo? ¡Ya voy! ¿No mori no? No se preocupe A ver, esperen ¡Dios mío! ¡Él va a llegado! ¡Ah, Oliver! Ahora no podemos hacer nada por él Vale, vamos Tengo una idea ¡Oh, no! ¡Eso sí quedó! ¡Es la única forma de bajar! ¡Vamos! ¡Ese ruido no sé qué es! ¡Dios mío! Es remoleto ese ruido Para mí es que se quedó bugueado algo del sonido ¿Qué? ¡Conduce! ¡Vale! 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 ¿Vieron? ¡Ah! ¡Mi mierda no arranca! No sé si lo pueden escuchar a usted también Yo... Va, yo creo que sí ¡Vamos! ¡Eh! ¡Se quedó re bugueado ese... ¡Ese sonido! ¿Ahora qué? ¡Eh! ¡Es el fuego aparentemente! ¡Pero se quedó re bugueado! ¡Conja! ¿Has visto esta inflación? ¡Ahora! Si no Que la verdad con el arco no podía hacer mucho A ver ¡Ya! ¡Y sigue re bugueado! ¿Por qué es drag? A ver ahora No, chiqui, igual, mira Y es el juego Recargo Y viene este Toma Más 60 por bajas múltiples ¡Es que es un re bugueado! Bueno Eh... Tendría que ser de Ubisoft La verdad Pero bueno No des volantazos Y tú no me... Sí, sí, se escucha Jeje Y no, es que no Te marqué Toma Conduce recto Me estás haciendo fallar ¿Cómo voy a cerrarme Si me estás disparando? No me falló ni una, la verdad Helicóptero O algo, no sé Es que suena como si hubiese Como un helicóptero Las manos en el volante O algo medio parecido Bueno, ahí sí fallé Bueno Es que suena a eso No sé por qué Mirá Y si lo saco, no Ahí ya no se escucha Es directamente del... ¡Dios mío, Dios mío! El juego ¡Acelera! ¡No es carretera! ¡No puedo! ¡Te vale multar si lo haces! ¡Ay! He fallado ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Por qué has parado la camioneta! ¡No! ¡No va! A ver, a ver, a ver Eh... ¿Qué hago? ¡Vale, zampatilla! ¿Pero cómo coño hago esto? ¡Ah! ¡Lisa! Con el... Con el lanza pepo Eres como Dios Sino, la verdad que sí ¡Dios mío! ¡Dios mío, adelante! ¿Ahora qué? ¡Toma! Ahí está ¡Qué de tanto! ¡Ya arranca! ¡Písalo! Bueno Tengo malas infinitas Pero la pistola La verdad que Es que con el movimiento del auto Y mi puntería La verdad que no es lo mejor del mundo O no No puedo mirar para atrás Yo creo que se termine ya Esta escena de... De persecución Porque me está jodiendo ese ruido Y sigue ¿Ven? ¿Cómo? ¿Ven el... ¿Ven? ¿Cómo está vibrando ahí Como en el fondo de la cinemática? ¡Cálmate! ¡Esto es una pesadilla! Vale Escucha Yo me ocuparé Sabes dónde han llevado a los demás Llevaron a Oliver A un lugar llamado El Monk F ¿Dónde está Riley? No me tengo miedo De nada de Riley Ni de que ¿Dónde está? Un gran apunto ¿Dónde está? Lo siento Lo encontré ¿Dónde está? Y se parece un cortacep Exactamente Si no sé por qué Ahora Al fin No sé por qué No sé por qué Se quedó ese sonido buggeado Menos mal Ahora se fue Menos mal Consiguen entrar en la cueva Espera Pero antes de eso Acá tenemos para vender Y para comprar munición Acá Armas a la venta Eh Voy a rellenar todo de munición Ah no Que voy full no Ah no Pero no tengo ni granadas Ni cocteles Y vamos a vender Venta rápida Me dan 242 Bueno Me dan bastante La verdad Me he recuperado todo 2000 de experiencia me dieron Y otro punto de habilidad A ver Vamos a mejorar Habilidades No Con Lisa no Espera Habilidades Eh ¿Qué puedo mejorar? A ver Tengo Muerte desde arriba Pulsan para Estalizar La mira Tiempo dos veces Mayor mira Bueno esto es para Cosa Tengo cinco puntos Nadador experto Esconde los cuerpos Realmente Tendrá una munición normal Requiere baja de cuerpo a cuerpo Elimitación del cuchillo Mato enemigo Elimitación del saqueo Esta quiero yo La de eliminación del saqueo Pero Caga corriendo Mantén pulso R Creo que primero Las de vida No Piel de hierro Y Si me decían Mantén culpa de resano Acorda de primeros auxilios Y recupera dos unidades de salud Esta me interesa Creo que primero Voy a hacer estas Ahora Hago esta F Para inserir una eliminación normal Mantén Rápidamente ese Para empezar a arrastrar El cuerpo del enemigo Esto puede venir bien La verdad Y este también Me va a venir bien La de recargar Mientras voy corriendo Muerte de arriba Mejora la puntería Ya está Y ahora En este poco Voy a tener para otro Para más habilidades Creo que tengo algo Para hacer Para Bueno, espera Para creación Exploración ¿Qué es esto? No se puede crear Se necesita ingrediente Este seguro Mejora la capacidad De sistema respiratorio Ah, esto es para Ir bajo el agua Bien ¿De combate puedo? Un par Recién mejor Suclorizar al enemigo Mediante su dolor Y va a explosión Mediante sus omisiones químicas Ecomodación de agentes Que elimina el daño Porque me dura un breve periodo de tiempo Vamos a hacer un par de estas Así De paso voy Voy aligerando un poco El inventario De casa Necesito estas Las de cazador Ah, no puedo Ah, porque no tengo Ah, ya sé por qué no puedo Porque tengo Full la de coso ¿Cómo es que se llama esto? La de Tengo full la de Ah, no, espera que no me sale esto La de la jeringa La mochila full tengo De jeringas A ver Carcaj Necesito Piel de oso Dos piel de oso Depósito de lanzación Explosivo Lanzarle Bolsa de munición Carteras Mochilas Necesito Cuatro de dingo Dice Ahora está chetado Espero que sí Pero Necesito Ir a cazar dingos No hay receta de buceo La cueva es por acá abajo Así que ¿Puedo bajar por acá? No 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 te mueras No te mueras No te mueras ¿Dónde era la cueva? Acá, ¿no? Creo que era por acá la cueva Sí, exactamente Era por acá A ver si me ama más de experiencia Creo que era una pistolera más grande Para llevar más armas Tenemos que ir a cazar animales Sí o sí ¿Qué? ¿Estás aquí? Daisy Yo te siento mucha Mira Ya no lloraré más He encontrado este barco Si lo reparamos Podremos salir de la isla Sí E iremos derechos al fondo del mar Habló el experto en barcos Pero necesito ayuda Hace falta una cabeza motriz para el motor No tiene Vale, echaré un vistazo por ahí Buen descubrimiento Una cabeza motriz No sé cómo una cabeza motriz, la verdad Algo como el motor Una cabeza motriz en la cueva Tú también Ah, ya sé por qué me dieron las cosas estas Pero no tengo plantas verdes A ver De ojo del agua Si está de ojo del agua seguramente está todo oxidado A ver Ahí no A ver Esto es la cabeza motriz Cabeza motriz Ah, no Que es una herramienta O va, no sé A lo mejor la conozco como por otro nombre Puede ser Puede ser eso también Bueno, por suerte fue A 20 metros Y no fue muy lejos Que mi mandarse, no sé A la otra punta del mapa Tengo que seguir descubriendo radios Digo, antenas de cosas De radio y Bases Pero Ahora lo que quiero ir Es ir a buscar dingos Eh, la encontraste Ya que la estás llevando Engánchala Que la enganche a dónde, a ver Acá dentro ¿Me quieres decir por qué no haces tú esto? Estoy cebando el arrancado ¿Te lo acabas de inventar? ¿Has acabado ya? ¡Casi! ¿Y ya estás? ¡Sí! ¡Genial! Ya seguimos nosotras Tendrías que hablar con Lisa Antes de irte Que hable con Lisa Antes de que me vaya Ya la cabeza motrina de DC Ya está Vamos a hablar con Lisa A ver qué nos dice ¿Esto qué es? Algo por acá, no Bueno, hay setas Y un par de... ¿Qué dice? ¡Cómeme! La seta roja Esto lo ha colocado el viejo, creo Cómeme Dice El cartel Varias veces Cada noche sueño que estoy en Hollywood Pero me despierto aquí Siento que te hayas perdido el rodaje No es culpa tuya Yo no insistí para que volviéramos a casa Lo importante es que estamos a salvo Pero tú me has salvado Estoy aquí por ti Lo que necesitamos es un plan Vale Encontraré a Riley y a los demás Tú quédate aquí Y ayuda a Daisy con el barco Pero si casi nos matan al oír Lisa, yo me encargo Tranquila Ten cuidado Bien Completas Siempre ocupado Tengo que salir de la cueva, ¿no? ¿Ese quiere dar algo de experiencia por hacer? Eso, pero no No me dio nada El arco recurvo es silencioso También puede crear puntas de flechas De no sé qué Acá tengo un amarillo Eh El bus que voy a hacer Eh Creo que necesito espacio Espera Necesito Ya Mediando otra habilidad Eh Tengo que mejorar este sí o sí Si tú eres sobre un enemigo Busca el indicador Salta sobre él con espacio Para ejecutar rápidamente O tendrá por cinco Por cada baja Ah, bueno, está bien Entonces ¿Qué dice? Lisa parece boba Puede ser Si no Es que también han pasó varios días Es que como que la mazodería todavía No lo asimiló Ah, porque Tengo esquí de jeringuilla al máximo Por eso no puedo Vamos a buscar dingos A ver Vamos a buscar dingos Para la mochila ¿Hola? Jason He estado intentando localizarte ¿Qué ha pasado? Buzz me capturó Escapé con Lisa A ver Sí, espera Eh, quiero ver ¿Dónde es que están los dingos? Estos son jaguares, ¿no? Necesito un par de jaguares también Dos por lo menos Dos de jaguar Vamos acá Vamos a esa zona Es ahí abajo, ¿no? Es el poder para derrotar a Buzz Yo no puedo ofrecerte esa fuerza Pero hay alguien que sí Citra ¿Estás preparado? ¿Debería de verdad? ¿Quién es? Citra Es la líder de nuestra gente ¿Por qué voy con pistola? Conviarte al centro Me han quitado de laca Para tu verdadero poder Su templo está en la jungla Me reuniré contigo En las puertas Muy bien Ya sé con Citra Dice ¿Pero por qué me quitaron el laca? ¿En qué me estaré metiendo? A ver Acá tengo leopardos Necesito dos de leopardo En total Están ahí Bueno Mejor sin estos, mejor Acá estoy ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? No Necesito el laca Perdonen Pero necesito el laca Ahí está La necesitaba La verdad Menos mal que aparecieron Aquí con la pistola La verdad Si tengo que elegir Entre la pistola Y esto ¿Sí? ¿No hay parapente? Sí Pero no sé dónde está Hasta el momento No he usado Te digo El A la del Sí Ya sé Cuando me decí Está en la jungle ¿La próxima misión No está? Oh Está en la otra punta Oh Voy a Voy a ver si Hay leopardos por acá Ya que estoy cerca Y si hay bien Si no Está bien Pues si hay ¿Son leopardos o son tigres? No sé Están venidos por acá ¿Murió? No Ando por ahí Bien Uno de pie Uno de pie Cúrate 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 Que no te maten Que no te maten Que no te maten Que no te maten Menos mal que puedo recargar A medida que voy Me curo No sé dónde están Oh Mira la cantidad que son No, no, no Yo me voy 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 Voy a atacar A ver Por acá hay más creo Luego me lo dejo atrás Tengo otra zona acá Donde hay leopardos Ahí Vamos para esa zona Y después de ahí Si voy para la principal Necesito otra piel más Y listo Mira hay cabras ahí Que por el momento cabra No necesito Por suerte No Hoy no es como ayer Estuve buscando cabras Todo el día Tengo un coleccionado acá Esto me va a dar Un poco de experiencia Creo Está acá En la caja Ah no, este 250 me da 250, bien Bueno, algo es algo Por lo menos no Algo es algo 250 de experiencia Son 250 de experiencia Estoy cerca Estoy muy cerca Aunque me he reventado Pero bueno Nos curamos Me dar Quise Pisa el coche Y atropeza También podía ser Es que no se me cruzó Por la cabeza ahí Había un ciervo acá No creo que lo hayan Ni rosado No, no Es que los ciervos Es que los ciervos Te ven No sé Te Captan enseguida Por acá tiene que estar El cozo El leopardo Ah no Estas son minas No, no Esperá ¿Y el 7 qué hace? ¿Qué tengo en 7? Nada ¿Y el 8? Percepción mejorada No, yo creo el de casa Esta no me interesa Yo creo el de casa A ver Leopardos hay por acá Necesito uno nomás Vamos a crear uno Uno de leopardo ¿Dónde está el de casa? Necesito el cazador crear En el 8 Aceptar Aceptar 8 ¿Dónde está? A ver Allá está Allá está Allá está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí ciervo Ahí para Uno menos Bien bien Hemos bajado a uno Por suerte Y el leopardo Está a la derecha Cualquier cosa puedo Volver a crear Y ahí tengo otro leopardo ¿Dónde está el ciervo? Está por acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá está Me lo había pasado Me quedan 8 segundos Listo Tengo 2 pilas de ciervo Leopardo Mirá la cantidad de ciervos Que hay por acá Esperá No voy a perder Esta oportunidad La verdad No Me los asiento todos No Se me fue Hijo de mí A ver Este que quiere Esta chatarra Me ha dejado ¿Podrías arreglarlo? ¿Otra misión? Sí, te puedo ayudar Pero antes de eso Quiero casar ese ciervo Que está ahí en el fondo Muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Esto Me hace falta Una de ciervo Y una de lopardo Y ya estaría Por eso digo con franco Porque te pones lejos Y no te ven Sí, la verdad que sí Que vendría bien una De uno con franco A ver ¿Y esto qué necesitan? A ver ¿Qué quieren? ¿Qué quieren esto? Necesitan herramientas Para arreglar el vehículo No tengo herramienta ahora Así que se van a quedar acá Vamos a crear A ver Vamos a hacer Otra de caza de estas Y voy a Por lo que me queda Otra de cazador O si creando Sí Y la uso Estaba en el 8, ¿no? Ahí está, mira Ahí están, ahí están Ahí están El leopardo estaba por allá Pero Muerto Listo, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Estaba Acá, ¿no? Espera Por acá Ahí está Ahora vamos a por el leopardo Antes de que se termine la cosa Esta Espero que no me maten Como me maten Me voy a Me voy a reír, la verdad Como me decían matar Ahí está, creo El leopardo ¿Dónde está el leopardo? ¿Es eso o no? Por favor No me maten No lo veo ahora Creo que es ese Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Cuérate, cuérate, 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 cuérate! Espera Prefiero despellejar antes de coso Antes de seguir matando a esos Bueno, me han ayudado por suerte Listo, ya tengo las dos de leopardo Y las cuatro de cerro que me hacía falta Ahí hay otro leopardo A ver, espera Ah, no, es un cierro Vamos a creación y vamos ¿Qué puedo crear? Eh, antes que nada Pistoleras de armas Listo Creadas ¿Qué necesito? Dos de tiburón Bueno, tiburón lo puedo conseguir en el agua ¿Quiere jeringuillas? Dos de leopardo Perfecto Necesito Una de pantera negra Se ha encontrado un ingrediente en un cargo de escena del cazador Ah, estos son por encargos Y bolsa de objetos lanzables Dos de ciervo ¿Y qué más necesito? Tramón de cómodo Bueno ¿Y para esto? ¿Qué necesito? Costámoslo todo Flecha de fuego La tengo Eh, no sabía que podía ser flecha de fuego, la verdad Y para Carcaj necesito Giel de oso Necesito Jingo para la mochila Necesito Lagón de cómodo Que se lo puedo conseguir fácil Bueno, ahora vamos para la principal ¿Para dónde tengo que ir? ¿O vamos para el pueblo? ¿O nuestro pueblo? No Mejor Bueno, sí ¿O no? A ver Eh Vamos a vender un par de cosas Y de ahí no vamos en auto Para acá, ¿no? Mira Acá tengo dragones de cómodo Al lado del coso De la aldea Coge el coche Y sal corriendo Que como te maten Si no El Me preferí teletransportarme mejor Porque no se guarda La partida en sí Eh Munición Recargo todo Qué caro que sea la munición Venta rápida Creo que solamente tengo uno, ¿no? Sí, 60 A ver Eh Vamos a comprar ¿Cómo es que se llama esto? Accesorios Vamos a comprar un par de accesorios Como me maten me jodo Eh ¿Dónde eran? Objeto con Ah, que puedo comprar también Eh Mapas, alma Mapas, no ¿Dónde era? Para comprar las cosas Acá Eh Mira de un punto rojo Mira de francotirador Bien Y lo demás Creo que un chaleco antibalas Ahí está Me quedo sin dinero, la verdad Voy a agarrarme Un auto de para acá De los que vayan viniendo Y me voy para allá Pero antes creo que va a ser mejor Que matemos a los dragones de Comodo, ¿no? Acá Acá Tengo un auto Dragones de Comodo ¿Dónde es que hay? Acá Vamos para allá Tiene que estar por acá Y de paso hago varias Del cazador Del cazador de estas Varias Jeringas de estas Creamos 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 Ahí está Y de paso vamos vaciando la mochila un poco Vamos bien Vamos bien El problema es que Te guarda Cada vez que llega a un punto Por ejemplo Si estás cazando Y tenés un montón de pieles Y no se guardó Y te matan La quedaste Ese es un problema La verdad Bien visto, ¿no? ¿Quién está muerto? Ustedes están muertos Creo que hay más, ¿no? ¿Dónde están? Ahí en el fondo No los veo Mejor los voy a matar Para que no me molesten No creo que va a ser lo mejor Me queda este que está acá Toma Por acá hay dragones de comodo Cuidado Que son re agresivos Los hijos de Miguel esto Ayer creo que casi me mataron Y le largó un C4 Es que no sé De qué largarles La verdad Cuidado que no es por acá Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene ¿Muerto? Uno Me voy a llevar un par Necesito cuatro, creo Acá tengo otro, mira Menos mal que hay varios Están midiendo todos No, no, no Soltame, soltame, soltame Murieron Bueno Tengo tres Ojalá fueran Que yo recuerde Ayer te dieron Una Una francotirador gratis Puede ser Pero por el momento Cuando necesite ir a casa ciervo Ahora voy a rezar Espera No, no Creo que ya tengo todo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Uy, uy, casi, casi Me dejó a nada ¿Dónde está? Ahí está viniendo Acércate Muerto Me han visto Lo del coche Bueno, casi me ven Listo, mira Como cinco o seis Piles en un ratito Vamos a Quedarnos acá Y vamos a Ver qué puedo hacer En creación A ver Creación Acá, mira Lanzables Necesito Cuero de comodo Y depósito para lanzallamas Necesito Cuero Del cuello amarillo Bueno Ya tengo más o menos todo Las demás piles Las demás piles creo que son de misión o no ¿Qué me han visto? Todo ya murió Bueno Eh, tenemos que ir por allá Para la misión Así que voy Corriendo No, mejor me voy a robar Un auto de estos A ver ¿Dónde están? Creo que los voy a A matar Para ir despejando Estas son dos nomás Y después Les llevo la munición ¿Qué manera de gastar munición con estos o no? Vámonos 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 Veré si puedo llegar al camino Eh, espero no volcarme Lo único que pido ¿Puedo pasar por acá? No Eh, tengo una pregunta Y ahora por dónde paso Por acá Creo que me voy a Tengo que bajar Y irme a robar un coso allá A ver ¿Vienen? Creo que sí Como voy a dejar un poco más para acá Mirá, acá tengo otro auto Vamos En este o no Es diferente Pero Funciona Perdón señor Pero lo necesito A ver Eh Si sigo por acá Llego o no llego A ver Voy por acá Voy por acá Tengo que seguir el camino nomás Solamente seguir este camino Y puedo ir para la derecha Creo Creo que así puedo llegar Puedo llegar Rápidamente Esto es mucho mejor Que irme caminando La verdad Y cuando pueda Va Si llego a ver alguna torre acá La voy a despejar también Así tengo más puntos de caza A ver Por acá ya no hay camino Así que Va Por lo menos he registrado Fuera de acá Fuera 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 Intentaré llegar hasta Hasta donde pueda La verdad A ver cómo voy Creo que voy a la torre Y desde la torre voy Para la parte de abajo Hay un campamento Acá no Mira Hay una alarma Así que hay un campamento Por acá cerca Reúnete con Citra Es lo que quiero hacer Pero La verdad Estoy lejos De la torre esta Creo que me tengo que bajar O vamos a subir Por donde subo ahora Esa es la cosa Por acá no Vamos a hacer esta Antena de radio Y después vamos Para la misión principal Así tenemos más o menos El mapa despejado Este es para A la delta ¿No? Estos cositos así Creo que sí Vámonos Por acá Subimos Esta va a ser la quinta Recién La quinta Que he desbloqueado Bueno Todavía no sé Si la voy a desbloquear Ya veo que me Llevo arriba Y me Y me caigo Espero que no Pero Todo puede pasar La verdad ¿Por donde subo? ¿Por donde subo? Por acá Por acá Ahí está Por ahí Encima Acá te puede caer Re fácil Es que Ponen cuidado Por acá O sea que me hace falta Solamente El dingo Que no sé Dónde estará La verdad Y no sé Qué dibujito tiene Es como un perro El dingo ¿No? Creo que sí Que es tipo así Como un perro Que hacen como Cuevas Y esas cosas Si no recuerdo mal Bien Hemos Despejado Esta zona Al fin Al fin Al fin Al fin Al fin Un saludo Razer Muchas gracias por el follow Bienvenido O bienvenida Acá estamos Haciendo un par de misiones Y juntando un poco de materiales Bien A ver Completada Tenemos aquí A la torre de radio Y 500 de experiencia Ahora para dónde No hay animales Por acá En serio O tengo que acercarme Un poco más Ah no Punto de calvario ¿Esos son dingo? No ¿Eso puede ser? ¿Es que sean dingo? No tengo ni idea A ver Voy a revisar Voy a revisar Porque Si van a ser dingo Mejor Me viene re bien Hola Razer Bienvenido A ver Voy a Colocar marcador Ahí ¿Para dónde es? Para ese lado Tengo No tengo tirolina Para allá Vamos para acá Tengo autos Mirá Ahí Ahí está La delta No la voy a usar Esperá Acá tengo una misión Ah Esta misión no me gusta Estas son las de encargo Voy a bajar para acá Mejor Recién porque no me mate Recién porque no me mate Porque El lanzallamas Ya es gratis En la tienda Si no Es que Es que tengo que ir a la tienda A ver Lo que es gratis Y lo que no Ayer por ejemplo Me compré El arco Que me salió 990 y algo Y A los 10 minutos Me lo dieron gratis Estos son cerdos ¿No? Estos son cerdos Decime que sí Decime que sí ¿Son cerdos? Bien Justamente necesitaba esto Para la cartera Cartera reforzada ¿Puero de causario? Tengo cuatro Bien ¿Pil de tiburón? Ah Voy a tener que cazar Más tiburones En cualquier momento Creo O por lo menos Me llevó A los cerdos Sigue por acá A ver ¿Dónde pueden llegar Estar los dingos? A ver Dice que por esta zona Estos son cerdos ¿Puede ser que sean estos? Que están acá enfrente No, son cerdos Estoy bien en la zona Más para allá Más para acá Creo Creo que son esos No Era una planta No los veo O a lo mejor Salen de noche También puede ser No sé si Influye en algo Que sea de día O que sea de noche ¿Alguien sabe Si influye? Que por ejemplo En esta zona En esta zona Solamente salen de noche Y eso No creo, ¿no? ¿O sí? Creo que no Bueno, me voy para allá Si no los encuentro No los encuentro Me voy a Alargar otra de estas Por las dudas Creo que no No, no, no No la usé Que ya la usé ¿Y qué está por esta zona Los dingo, entonces? ¿Son esos? No le di ni una Bueno, tengo dos Que es lo importante No le di ni una En serio No le pedí ni una Acá están los dos Estos son dingo Dingo, bien Ahora que me voy a curar mejor Ahí está Ahí está Curado Estos son dingo Listo Ya tengo dos Dice No influye Bueno, mejor si no influye ¿Dónde está el que se fue recién? Anda cerca Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muerto Ya que me están disparando Prefiero matarlos o no Con el arma ¿Hay más? No ¿Quién me está disparando allá En el fondo? ¿Muerto? Queda uno vivo Anda otro cerca Por acá Anda otro Dingo cerca Lo escuché Por ahí Cuidado Son jabalís Creo que no Que no tengo ninguno más por acá Me parece